Bueno, las cuasimonedas, todo un tema. Hace tiempo atrás se especuló con que podía ser la provincia de Buenos Aires la que inauguraría ante la crisis este sistema, que ya se utilizó en el pasado, pero en otro contexto. No ha sido la provincia de Buenos Aires, que de todas maneras al parecer no lo descarta, sino la provincia de La Rioja, que tiene una administración en términos generales muy pero muy deficiente de sus arcas y de sus cuentas. Las cuasimonedas, que plantean una cantidad de interrogantes técnicos, de interrogantes inflacionarios, de interrogantes de saber si no es en la práctica una baja de sueldos, pero también a partir de algunas posturas muy interesantes que pudimos conocer en la mañana de hoy, plantea si esto es constitucional o inconstitucional, es decir, plantea también dilemas jurídicos, de los que vamos a hablar con el doctor Gary Tritwards, que es abogado y director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Doctor, un saludo muy cordial. ¿Cómo anda, Pepe? Siempre es un placer hablar con usted. Lo mismo digo, Encarret. Bueno, vamos a ver, ¿es constitucional o ofrece algún flanco jurídico débil el tema de las cuasimonedas? Bueno, ya de por sí el término mismo, Pepe, me parece que nos pone en el eje de la discusión. Si lo tomamos como moneda propiamente dicho, es claramente y abiertamente inconstitucional, es decir, la Constitución Nacional es diáfana en ese sentido y marca que esto es una competencia total y absoluta de nación, lo tiene puesto entre las prohibiciones de las cosas que pueden hacer las provincias y entre aquellas cosas que entran dentro de las funciones y atribuciones del Congreso de la Nación, es decir, del Poder Legislativo. Tenemos todo eso que tiene que ver con acuñar o sellar moneda, con proteger el valor de la moneda y con la prohibición a las provincias de emitir las mismas. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá lo decía muy bien usted, Pepe, hay temas económicos, hay temas jurídicos, hay temas políticos y cuando hablamos de cuasimonedas, en realidad estamos tomando un término del mundo de lo económico y discutiéndolo luego en el mundo de lo jurídico, en el mundo de lo político y en la sociedad misma. ¿Por qué? Porque lo dijo el propio gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el Bocade, que es el nombre que le pusieron que no es un nombre nuevo, es un nombre que, sí, a uno le hace pensar en otras cosas en el año 2024, pero ya la había utilizado Tucumán en su momento, allá con la crisis del 2001, porque es bono de cancelación de deuda, es decir, el propio gobernador de La Rioja admite que esto no es una moneda, no obstante que la discusión legal subsista, le dice, es un bono de cancelación, lo que le está diciendo es, usted es un empleado público, si el gobierno recaudó 100, tiene comprometido gasto por 150, no puede colocar deuda, es decir, no puede traer dinero de afuera, entonces emite un papelito que dice pagaré a Garrete Edwards, en este caso es un pagaré genérico a todos los empleados públicos de la provincia de La Rioja, te doy esto porque no tengo pesos, usalos como si fueran pesos, usa esto para pagar impuestos, para pagar multas, alguna otra cosa, seguramente te lo hacen tener en el supermercado quizá al mismo valor que el peso, aunque eso puede luego que no sea así, pero con esta salvedad jurídica tratan de esquivar esa prohibición constitucional que es muy clara, es decir, las provincias, Pepe, no pueden emitir monedas. No pueden emitir monedas, pero Garrete, a ver, ¿pueden emitir deuda? Porque esto sería prácticamente un símil de emisión de deuda. Exactamente, las provincias sí pueden emitir de deuda, Pepe, esto sucede con habitualidad, en este caso lo que están haciendo es tomar este instrumento de deuda, forzosamente dárselo a los empleados públicos, se habla de este 30% que recibirían como pago de sus salarios en vez de pesos, estos bocades, que no se sabe todavía exactamente cómo los van a imprimir, qué tipo de aspecto van a tener, si van a tener una versión digital o no van a tener una versión digital, se ha discutido mucho porque no estamos en la misma época que en el 2001 o en el 2002, cuando uno a lo mejor iba al cajero físico, el cajero físico uno cobraba un sueldo de mil pesos y le daba 500 pesos y 500 patacones, son otras épocas en las que estamos mucho más conectados y mucho más vinculados. Lo que está en principio terminando de plantear La Rioja es una suerte de mercados secundarios, es decir, va a lanzar estos bonos, estos bonos van a girar por el mercado riojano, solamente dentro de la provincia de La Rioja van a tener validez, salvo que alguna otra provincia quisiera aceptarlos, que no fue el caso tampoco en su momento en la crisis del 2001. Y el punto va a ser, Pepe, para discutir por un lado lo jurídico y por otro lado lo económico, es si la gente de La Rioja tiene confianza en ese bono, si no le tiene confianza va a pasar lo mismo con la inflación con el peso. Doctor, supongamos, usted y yo somos ciudadanos riojanos o desarrollamos tareas en La Rioja y a partir de ahora nos quieren pagar con esos papelitos, con esa emisión de deuda, con esos bonos, como los querramos llamar. Nosotros como ciudadanos eventualmente tenemos la posibilidad de hacer un planteo en la justicia de que eso no corresponde? ¿Eventualmente, cuando le pidan ayuda a la Nación para tratar de cubrir ese bache? Porque en algún momento eso va a pasar. ¿La Nación, previamente, y como dato preventivo, puede hacer planteos en la justicia para que eso no suceda? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pepe, ha sido muy clara en el pasado, sucedió en muchas provincias que lanzaban estos bonos, lanzaban estos títulos de deuda y luego por las características mismas que le atribuían, es decir, el aspecto que le daban, ese curso forzoso que le imponían, terminaba generando que gente particular, ciudadano de pie, como usted, como yo, como cualquiera de los que nos está viendo, reclamara ante la justicia llegar a la Corte y la Corte marcara la inconstitucionalidad de esos instrumentos utilizados de esa manera. Es decir, eso podría pasar. Yo le pongo otro ejemplo más para que hagamos complicaciones. ¿Cuántos ciudadanos argentinos a lo mejor residen en el exterior, cobran su jubilación o su pensión en el extranjero? Y a lo mejor ahora el gobierno de alguna provincia, en este caso de La Rioja, le dice, no, ya no le convertimos más a euros a dólares, le dejamos estos bocades en su cuenta. Digo, por marcar cuestiones que le pueden pasar a cualquier ciudadano a pie y que le pueden estar preocupando a mucha gente ahora con estos debates, Pepe. O lo que es peor, te los convierten y te dejan, menos que ahora, migajas. Entonces, yo tengo familiares erradicados en España que cada vez que ven su ingreso en euros de una jubilación o de una pensión convertidos a esa moneda europea de parte de la Argentina, bueno, se preocupan. Imagínense si parte de esa jubilación o de esa pensión, si fuera un jubilado o un pensionado del sistema riojano, lo que le podría pasar, se quedaría directamente sin el ingreso. Esto que marcamos, Pepe, es gravísimo y va a tener que ver con el costado económico de la ecuación. En lo jurídico puede ser que haya planteos, los planteos quizás se terminen dando. Primero van a tener que estar emitidos, van a tener que estar impresos estos bonos, van a tener que estar circulando para que se produzca el daño suficiente para poder hacer el reclamo, salvo que algún abogado tome el caso con el daño posible, el daño potencial y presente una medida cautelar ya mismo para detener este movimiento que se está produciendo. Lo decía usted recién con respecto al rescate de Nación. El propio presidente de la Nación, Javier Milei, ya dijo que no van a rescatarlo. Fue una cuestión sarcástica, cáustica propia de él. Esto debiva la competencia en el posteo que lanzó en X. En una clara marca de que es una discusión, Pepe, que vamos a tener en los próximos días y semanas, que la Rioja es una foto de todo esto y que además un Quintela que prometió que iba a renunciar si ganaba mi ley, no cumplió. Ahora lo tenemos lanzando estos bonos que él mismo aclara que no son monedas, pero eso no alcanza para salvar la situación, Pepe. Si uno le dice, no, esto es una cosa, pero en realidad es otra, luego será la justicia la que tenga que definirlo. Garret, ¿hay artículos en la Constitución o incisos o ítems en la Constitución que prevén cuadro de situación de este tipo? Sí, claro. Lo decíamos más al comienzo, el artículo 126 de la Constitución es el que marca cuestiones que las provincias en la Argentina no pueden hacer. Una de esas es ni acuñar moneda, por un lado, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes. Es decir, ahí está clarísima la prohibición. Esto es algo cuando se conformó la Argentina, que las provincias delegaron en la nación y que se autorrestringieron de allí para el futuro. Y después está en los incisos 6 y 11 del artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, marca que al Congreso Nacional le corresponde establecer el régimen del Banco Central y hacer sellar monedas, que son además los artículos que el propio ministro de la Corte, Rosati, en su momento marcó de por qué mi ley no podía ni cerrar el Banco Central ni dolarizar. Es decir, son artículos que la Corte conoce muy bien, Pepe. Doctor, es como siempre un placer hablar con usted. Es todo un placer para mí, Pepe. Un fuerte abrazo. Y gracias por el tiempo. El doctor Gary Tedwards, abogado y director de Investigaciones Jurídicas de la Fundación Libertad. Seguimos.